¿Qué es la insuficiencia renal crónica? La capacidad de la infraestructura hospitalaria y de los recursos humanos con que cuenta nuestro sistema de salud para poder atender este padecimiento. Ante la insuficiencia de recursos públicos sumado a lo costoso que resulta su tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad, los pacientes que la padecen y que no son derechohabientes de alguna de las instituciones de salud del sector público, se ven obligados a abandonar su tratamiento por no poder costearlo, lo cual tristemente termina por convertirse en una sentencia de muerte. Esta situación no es diferente para aquellos pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica que sí tienen acceso a los servicios públicos de salud, pues el tratamiento puede llegar a ser incosteable, sobre todo cuando estos viven en una zona alejada de los lugares en los que se ubican las unidades hospitalarias. Dado que la insuficiencia renal crónica en muchas ocasiones es resultado de un círculo vicioso en el que se conjugan factores como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. Se deben tener en cuenta los altos índices de prevalencia de dichos padecimientos entre la población en México, mismos que van minando paulatinamente la función renal del organismo, de modo tal que de no ser detectadas a tiempo y controladas, pueden derivar en casos severos de insuficiencia renal crónica que ya sólo pueden tratarse a nivel de un trasplante de riñón. De acuerdo con las cifras reportadas por la Fundación Mexicana del Riñón, en nuestro país actualmente existen 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102.000 personas con insuficiencia renal crónica y 37.642 personas con tratamiento continuo de diálisis. Son alarmantes las cifras que señala el punto de acuerdo que nos encontramos discutiendo, en donde se reconoce que los esfuerzos para incrementar los trasplantes renales han sido insuficientes y se ponen en manifiesto la magnitud del problema de los padecimientos renales crónicos. Algunos especialistas han estimado que al menos 12 millones de mexicanos padecen algún grado de deterioro renal y que de no controlarse, un alto porcentaje de ellos evolucionará hacia estadios más avanzados de la enfermedad que pondrían en riesgo de colapso al sistema de salud pública. Así pues, destacamos la necesidad, tal como lo hace la proponente del punto de acuerdo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. Se debe recordar que el derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independientemente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, y además, este constituye un elemento esencial para que el Estado siente las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de la sociedad. En virtud de lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente punto de acuerdo, pues estamos convencidos que acciones como estas, además de garantizar la protección de uno de los derechos más elementales de las personas, abonará al establecimiento de mecanismos de detección y tratamiento oportuno de una enfermedad que desafortunadamente cada día tiene mayor prevalencia en nuestra sociedad.